Las dudas de Jaime Castro sobre la constituyente de Petro La constituyente tendría límites en el ejercicio de sus funciones o podría actuar sin ninguna cortapisa, dijo Jaime Castro. El presidente Gustavo Petro insiste cada vez más en su propuesta de una asamblea popular constituyente, ya no como propuesta para redactar una nueva carta política, como señalan sectores políticos, sino para profundizar temas claves como la salud y verdad. En diálogo en RCN Radio, Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, hizo un análisis de la propuesta del mandatario que ha mutado a un referendo constituyente con al menos siete puntos que abarcan todos los temas. Nunca ha desarrollado la idea de la constituyente. No ha dicho, por ejemplo, cuáles serían las atribuciones, las funciones que cumpliría esa asamblea constituyente, dijo Castro. Sin embargo, planteó algunas dudas que, a su juicio, debe responder el Ejecutivo en su intento de presentar la propuesta al Congreso. ¿De qué temas se ocuparía? ¿Quiénes integrarían la asamblea constituyente? ¿Escogidos mediante cuál sistema electoral? ¿La constituyente tendría límites en el ejercicio de sus funciones o podría actuar sin ninguna cortapisa, añadió? Sin embargo, en la misma en la que ha señalado el presidente Gustavo Petro de revisar temas claves como la paz en Colombia, el acceso a la educación, salud y por supuesto temas relacionados con la justicia, Castro dijo que claro que puede haber reformas constitucionales de tipo parcial sobre un u otro tema, pero ello no ha ocurrido y todo indica que no sucederá. El presidente Petro amplió propuesta a su propuesta de constituyente con siete puntos clave. El primero de ellos es la reforma agraria. El segundo punto es la adaptación de Colombia a la crisis climática. El tercero, el nuevo ordenamiento territorial y priorizar las inversiones en agua potable y el saneamiento ambiental. El cuarto es la reforma política y de la justicia. En el caso de reformas constitucionales, el exalcalde dijo a RCN Radio que la carta de 1991 hectárea ha sufrido por lo menos 60 cambios, muchos sin fondo. En el tema de la constituyente por parte del gobierno ha habido más improvisación que propuesta concreta, dijo.